Es a partir de la visualización de las teleclases que los estudiantes de secundaria básica se orientan para realizar los seminarios integradores y otras actividades para concluir este periodo lectivo. Una vez que se reincorpore el curso escolar, va a estar trabajando tres semanas de sistematización, de consolidación, de atención a las diferencias individuales de los educandos. Tres semanas dedicadas entonces a las pruebas, es decir, séptimo grado va a ser un trabajo de control de matemáticas y un seminario integrador. Octavo grado va a ser un trabajo de control de matemáticas y dos seminarios integradores. Y noveno grado no va a ser pruebas finales, pero sí va a tener derecho todos los estudiantes a ir a revalorizar y a extraordinario. Unido a la preparación de los docentes desde casa, también la Dirección de la Enseñanza Secundaria Básica en Cienfuegos asegura la continuidad de estudios con una plaza para cada estudiante de noveno grado. Siempre va a haber una plaza para cada educando. En este caso, nosotros tenemos que decir que el otorgamiento de carreras, en el caso del IPVC, que los padres siempre nos llaman, nos preguntan, les preocupa, lo vamos a estar haciendo, como bien lo ha dicho la ministra en cada una de las mesas redondas, por ganadores de concursos nacionales y provinciales de las asignaturas de ciencia. Las 55 estudiantes que ya cursaron con una experimentación que se está haciendo en el país, que ya cursaron el noveno grado en el IPVC, y el resto de los estudiantes van a entrar por escalafón, porque ya se sabe que no se van a hacer las tres pruebas de ingreso. Y entonces se va a otorgar a nivel municipal por un escalafón. Se alista la enseñanza secundaria básica para la culminación satisfactoria del curso escolar 2019-2020. Nailet Hernández Blanc, Notisur.